Vamos a preparar un delicioso coctel típico de Brasil, Caipirosca Sao Jao, especial porque se prepara con mango verde. Los ingredientes son cascos de mango verde, hojas de hierbabuena fresca, 2 onzas de miel, 2 onzas de cachaza. Vamos a utilizar miel, vean, hay un truco que pueden hacer, ponemos una llama al pasar por la miel y esto que va a hacer, primero la carameliza, le da un toquecito amargo y aparte de eso la vuelve más líquida, entonces que pasa, que se va a mezclar más con los ingredientes. Muy bien, un poquito de hierbabuena, la hierbabuena es un ingrediente, para mí me parece triangular, por lo menos en mi coctelería a mí me encanta y ahora vamos a proceder a majar, para majarlo vamos a majarlo con fuerza, vamos a majarlo golpeado, a pesar de que se nos va a romper un poco la hierbabuena, vamos a lograr romper el mango y eso es lo más importante, ¿cierto? Y vamos a agregar hielo en este caso. Muy bien, vamos a agitar. La caipirosca Sao Jao lleva su nombre en representación de un municipio de Brasil, es sencillamente exquisita. Nos vemos con muchas más recetas en patriciabeles.com Chau!